Y es que donde uno abre una puerta parece que encuentra un sobrino y vamos a empezar con uno nuevo. Esta vez una investigación que presentamos la semana pasada puso los ojos de la Fiscalía sobre la Superintendencia de Bienes Nacionales y animó a un exfuncionario a darnos una denuncia más. Y en esta denuncia se involucra a otro sobrino del presidente Castillo. Informalidad en las instituciones. Nuevamente personajes que sin tener el cargo correcto o adecuado ejercen un poder que no deberían tener y no precisamente para hacer las cosas correctas. Eduardo Quispe nos trae la nota. Esta fue la foto de la semana. Pedro Castillo ya era presidente. Está relajado en medio de una chacra y rodeado de su círculo más cercano. Ahora compuesto por investigados y prófugos. Como el detenido alcalde de Anguía, Nenil Medina. Y los hoy prófugos, Alejandro Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea. Y de espaldas, Fray Vázquez Castillo, sobrino del mandatario. Además, y casi desapercibido, está nuestro personaje. El otro sobrino de absoluta confianza. Jaime Vázquez Castillo. Jaime es el hermano mayor del prófugo Fray. Al igual que su hermano, apoyó muy activamente la campaña presidencial. Aquí lo vemos celebrando el reconocimiento de su tío como presidente. Fue invitado de honor en la juramentación de Castillo en el Congreso. Visitó el famoso pasaje Zarratea con sus primos y hermanos. Como él mismo lo admitió en una entrevista que nos dio en marzo pasado. ¿No ha digitado también Zarratea? Cuando ya se juramentó como presidente, venía ahí a, por ejemplo, reuniones ahí con la familia, ¿no? Visitó el departamento de Magdalena que su hermano y primo se ocuparon. Lugar donde se reunieron con empresarios según las investigaciones. Jaime tiene 35 años y estudió hasta tercer año de secundaria. Se dedica a vender chifa al paso. Era de los pocos sobrinos presidenciales que no estaba vinculado directamente en actos de corrupción. Pero eso solo hasta el día de hoy. ¿Depositaba ese dinero? No, no, no era a la mano. ¿A quién le daba? Era a León. ¿Cuántas veces le dio a León? Sí, como tres veces le he dado a él, ¿no? Y otro par de veces a Jaime, ¿no? ¿A Jaime Báquez Castillo? ¿Al sobrino del presidente? Sí, sí. ¿En su mano? En su mano. Señor Lucio, buenas tardes. El señor al que abordamos se llama Edgar Lucio Roque. Fue gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN. La entidad que esta semana fue intervenida por la Fiscalía, tras un reportaje de este programa, donde un exfuncionario aseguró que una empresaria fue favorecida en la SBN, porque había aportado a la campaña presidencial de Pedro Castillo. Esta revelación que el señor Lucio vio en televisión le dio valor para recibirnos y confirmar los datos que investigamos. Jaime Vázquez Castillo, el sobrino del presidente, tiene un operador dentro de la SBN. ¿León es un operador de Jaime Vázquez Castillo? Sí. Sí, tengo material. El señor Lucio cuenta que una amiga le avisó que había un puesto de trabajo en la SBN. Él mandó su currículum y le dijeron que para cerrar su contratación debía hablar con un hombre clave en la institución. Un hombre llamado Edgar León Ordóñez. Le habla a su amigo y hermano Edgar León. Vengo desde El Callao, con el Partido Perú Libre, voy con el número dos desde Pachacute. Edgar León tiene 45 años. Es optómetro y hasta hace muy poco medía la vista de sus pacientes en este mercado de ventanilla donde ahora su puesto luce cerrado. Y es que el buen León, vaya que tenía visión. Quiere ser político y no tiene problema en cambiar de camiseta en cada elección. Una de sus últimas banderas que alzó fue la de Perú Libre. Postuló al Congreso en el 2020, como siempre sin éxito. Pero desde el 2021, la suerte cambió. Apoyó con vemencia la campaña de Castillo. Aquí lo vemos en primera fila de este mitin en Ventanilla. Su habilidad lo acercó a los sobrinos del presidente. Se convirtió en el hombre de confianza de uno de ellos, Jaime Vázquez Castillo, quien lo acercó hasta el mismo Pedro Castillo. Ayudar en la campaña dio resultado. De tener un puesto de trabajo en el mercado de su barrio, obtuvo un puesto de trabajo en la SBN en noviembre del año pasado. Asistente técnico para ayudar en la base de datos digitales. Recibía 5.500 soles. Para entrar a la SBN, presentó todos estos papeles y certificados. Pero en su NEDU, solo se le reconoce como optómetro. Está en ti la decisión, hermano y amigo Chalaco. Este 26 de enero, hagamos el gran cambio. Se le veía poco en la SBN. Andaba más tiempo junto a Jaime Vázquez Castillo. Como en esta actividad navideña. Para enero de este año, León se reencuentra con Lucio. Ambos son de ventanilla. Se conocieron en una de las varias campañas que León participó sin suerte. Pero nada dura para siempre. Para enero, León ya era otro. Estaba tan empoderado en la SBN, que él era el hombre clave con el que debía negociar la oportunidad de trabajo. Bueno, le digo, me dicen que te han pasado mi currículo, que hay la oportunidad de un cargo de confianza. Y me dijo, sí, me dijo, sí. Lo que pasa es que va a pasar por dos filtros, me dijo. El primer filtro era a ver si tenía alguna sentencia, alguna sanción, esas cosas. Ah, León también estaba por ahí. El primer filtro lo pasó sin problema. Sin embargo, el segundo no fue un filtro. Fue un delito. León le dijo que tenía que dar una colaboración mensual que debía salir de su sueldo. ¿Qué le pide? Una colaboración. ¿De cuánto? En un principio me dijo que la colaboración podía ascender a dos mil soles, me dijo, ¿no? ¿Mensuales? Mensuales. Yo le dije, eso voy a tener que evaluarlo, le dije. ¿Usted tiene cómo demostrar que el señor León le pidió ese dinero? Bueno, si es ante la fiscalía, sí lo haría. Acá, te acompaña. Lucio aceptó resignado. Parecía todo, pero había un trámite más. León le dijo que antes de empezar a trabajar, debía conocer a una persona importante. Una tarde a fines de enero, lo llevó a una reunión política en Ventanilla. Ahí le presentó a Jaime Vázquez Castillo, el sobrino del presidente, quien estaba muy al tanto de la dichosa colaboración. ¿Cómo lo presenta, León? Con palabras precisas. Sí, bueno, le dice, pues, que él es el administrador, que déles el currículum. Ah, ya, ya sabe los requisitos. Sí, sí, ya conversé con él, le dijo, nada más. Jaime Vázquez Castillo le pregunta a León, ¿ya sabe los requisitos? Sí, 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 y le dijo, sí, ya conversé con él, punto. Pedro Castillo es un líder. Con la venia de Jaime, el señor Lucio empezó a trabajar y dar sus colaboraciones todos los fines de mes. Lo hizo cinco veces. En tres ocasiones le dio el dinero a León y las otras dos al mismísimo sobrino presidencial. ¿Depositaba ese dinero? No, 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 era a la mano. ¿A quién le daba? A León. ¿Cuántas veces le dio a León? Sí, como tres veces le daba a él, ¿no? Y otro par de veces a Jaime, ¿no? ¿A Jaime Vázquez Castillo? Sí, sí, sí. ¿Al sobrino del presidente? Sí, sí. ¿En su mano? En su mano. El señor Lucio cuenta que la primera entrega a Jaime fue en este local, donde funcionaba el Frente Regional Callao, una organización social que marchaba defendiendo al gobierno y que, según Jaime Vázquez Castillo, se financiaba con polladas. ¿Quién financia toda esta campaña? Eso, como le digo, acá conjuntamente, por ejemplo, acá el presidente ha hecho polladas, todo se hace organización. Sí, decimos una pollada hace 15 días. Más o menos sacamos una cuenta de 4 mil soles, decimos más o menos como 500 polladas. Entonces, eso sirve para pagar nuestro local del Frente, aparte para otros gastos más, ¿no? Mira, estamos haciendo una nota sobre... Eran buenos días para ellos. El dinero no solo llegó a las manos de Jaime. Su hombre de confianza, Edgar León, también prosperaba. En febrero de este año, la SBN le hace un nuevo contrato. Lo volvieron asesor del área de finanzas y le dieron 35 mil soles por ese cachuelo. Pero otra vez, se le veía poco por la SBN. ¿Dónde andaba León? Que hay un pueblo que le respalda a nuestro presidente Pedro Castillo, un hombre del campo, un docente, que hoy representa a esa masa de todo el pueblo peruano. Pues rugiendo en la calle a favor del gobierno. Aquí lo vemos el 9 de febrero, en la marcha que Jaime Vázquez Castillo organizaba. León pedía el cierre de la institución, para la cual alguna vez postuló. El señor Lucio cuenta que León y Jaime Vázquez tenían el control de la SBN. Que León le decía que venían cambios y estos ocurrían. Con un poco de lógica, se puede entender de dónde tanto poder. ¿León es un operador de Jaime Vázquez Castillo? Sí. ¿Cómo puede asegurar usted eso? Bueno, yo creo que es una cuestión lógica. ¿Cuál es el poder que tiene Edgar León? ¿En qué va a ser su poder? ¿En quién? ¿Por qué tienen que hacerle caso? Es lógico. Ese poder lo mostró cuando cambiaron de superintendente, la máxima autoridad de la entidad. Y llegó a la SBN el señor Roger Gavidia. Con la llegada de Gavidia, pasaron al señor Lucio a ser el gerente general de la SBN. Y a León le hicieron una tercera orden de servicio por 35 mil soles. Y lo convirtieron en asesor de la alta dirección. Es decir, el asesor directo del superintendente Gavidia, quien no iba mucho a la SBN. ¿El señor Gavidia está en la SBN físicamente? Como le digo, bueno, él venía los martes, miércoles y jueves. ¿Tres días a la semana? Sí, tres días a la semana. Estaba unas horas y era director también en el registro público y en el fondo de mi vivienda. Eso es verdad. Gavidia es un funcionario de confianza del actual gobierno. Lo han colocado en puestos claves y siempre tiene poco tiempo para la SBN. Tiene tanta confianza con León que le instaló un escritorio en su propia oficina. ¿León es el real superintendente? En la sombra, se podría decir. ¿Por qué? Uno por la ausencia del superintendente y el otro por la ubicación física también, porque no ubicó su escritorio al costado del superintendente. Si el superintendente no para, ¿quién manda? ¿Quién está en la oficina? Él manda más. El señor Lucio siguió haciendo su trabajo hasta que una reunión sobrepasó su tolerancia. En junio pasado, el superintendente Gavidia lo llamó a una reunión en su reciente remodelada oficina. Junto a él, estaba Edgar León en silencio. Y sin titubear, el superintendente Gavidia le dice al señor Lucio que robe por él. Buscamos al superintendente Gavidia. Primero nos dijo que nos llamaría, pero no lo hizo. Escribió un mensaje negando el hecho y diciendo que solo nos respondería vía WhatsApp por recomendación de sus abogados. ¿Cómo usted puede demostrar lo que dice? Hay muchas formas de mostrarlo. ¿Cómo? Primero que es mi verdad y lo enfrento al señor Gavidia. A ver, que me lo niegue así mi cara. Quien tampoco da la cara es Edgar León. Lo buscamos en el mercado donde trabajaba. En su casa en Ventanilla que ha abandonado. Y hasta en la casa de sus padres en Los Olivos. Pero no tuvimos suerte. Disculpe, ¿acá viene la familia León? En el caso de León yo creo que para mí es mucho más lamentable porque yo creo que él podría girar la cabeza nomás ahí en el barrio. Girar la cabeza a la derecha, a la izquierda, mirar adelante, mirar en la parte posterior y va a ver que hay pobreza. Y si tú le robas al Estado, la pobreza aumenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También buscamos en su casa al sobrino del presidente, Jaime Vázquez Castillo. Dejamos nuestro contacto, pero no tuvimos respuesta. La SBN ha sido tomada por el gobierno. Los hechos y testimonios presentados la semana pasada en cuarto poder así lo demuestran. Hoy, este nuevo y valiente testimonio sigue narrando la trama de corrupción que la justicia debe seguir investigando. Para cuidar a personas como el señor Lucio, que ahora teme por su vida, sabe con quiénes se está metiendo y las fatales consecuencias que su testimonio puede traer. Pero por suerte, a veces la indignación vence al miedo. Si una persona que vive al medio de la pobreza no se da cuenta, no se da cuenta de lo que tiene alrededor o no le interesa, somos indiferentes. Yo no. Yo no soy indiferente. Y aún a riesgo de lo que usted me pregunta, digo, acá estoy pues. Como ven, cada semana se suman personas dispuestas y valientes que hacen denuncias. Denuncias que no solo les traen riesgos para su vida, sino que definitivamente les van a traer complicaciones. Van a tener que ir a declarar a la fiscalía, como este señor se ha ofrecido y ha dicho que él va a aprobar sus afirmaciones y tiene que hacerlo ante la fiscalía. Los que no dan la cara son los funcionarios o personas denunciadas. Y eso ya no llama la atención, sino que se ha vuelto la costumbre de las altas esferas del gobierno. El mismo presidente opta por el silencio en lugar de responder y siempre la victimización. Cuando en realidad, cuando hay una denuncia, lo que hay que hacer es responder y dar la cara. La fiscalía ya se está haciendo cargo de esto. Nosotros presentamos una denuncia la semana pasada y la fiscalía ingresó a la SBN para recabar información sobre esa. Y serán las autoridades las que decidan qué irregularidades encuentran y qué personas deben ser sancionadas. Darán la cara ante la justicia, eso no se lo podemos asegurar. No parece ser costumbre de muchos. No parece ser costumbre de muchos.